Más de 36.000 hectáreas serán plantadas de cultivos varios en la provincia de Granma en la campaña de frío que comenzó. Las siembras se incrementan con relación a la etapa anterior en unas 2.600 hectáreas, la mayor parte de las cuales serán ocupadas de viandas y hortalizas, aunque los granos y los frutales también están concebidos en los planes. El papel protagónico en la actual etapa lo tienen los biofertilizantes y bioplaguicidas, ante las carencias de productos químicos importados, lo que será un gran reto para los agricultores, a la vez que supone mayor calidad en los productos que consume la población. Al decir de los especialistas, se dispone del 100% de las semillas y está listo el parque de maquinarias y la atracción animal que demanda el territorio. Pero lo más novedoso en el afán de Granma de convertirse en el polo productivo del oriente cubano fue que del total de 48.000 hectáreas sembradas en la campaña de primavera, unas 5.000 se incorporan por primera vez. El territorio eminentemente agropecuario cuenta con seis importantes polos productivos que crecen con tierras hasta ahora ociosas. Al abanderarse los contingentes que iniciarán las difíciles jornadas, las máximas autoridades granmenses dejaron claro la alta responsabilidad que tiene hoy el sistema de la agricultura para garantizar, en medio del recrudecido bloqueo, la alimentación de todos. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.